Hace unas horas, nada más, leía declaraciones patoteras y absurdas que me hicieron recordar algún viejo tema de Joan Manuel Serrat, dos señores fanfarroneando para ver quién tenía el botón nuclear más grande. Una locura, ¿verdad? Sin embargo, real. Esto no es nuevo en la historia de la humanidad. Podemos recordar demostraciones castrenses, ampulosos desfiles, guerra fría, crisis de los misiles, guerra de las galaxias, carrera espacial, en fin, siempre disputas para ver quién la tiene más grande y parafraseando al cantautor catalán, todos nosotros a merced de estos locos con carnet. Mientras existen algunas iniciativas para buscar una solución al calentamiento global, mientras hay intentos de entender cómo funciona y cómo atenuar los efectos del cambio climático, mientras hay países que apuestan por energías renovables y una calidad de vida más sustentable, aparecen nuevas amenazas de códigos rojo, botones y ojivas nucleares. El planeta tal vez entró en una nueva fase, en una revolución tecnológica sin precedentes. Sin embargo, no estoy seguro de que nuestras mentes, de nuestros valores, hayan evolucionado a la misma velocidad o en la misma proporción. Hay un viejo dicho que es injusto con nuestros parientes lejanos, los monos. Se suele decir, es peligroso como un mono con navaja. Tal vez habría que repensar esa frase y mutar monos por el nombre de algún líder político. Usted y yo, con esos tipos, tenemos algo bien personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!